en torno de cómo prepararse una ensalada de vegetales y atún cortamos la papa maría y esto lo ponemos a zancochar para la ensalada vamos a utilizar lechuga rabanito pimiento zanahoria pepino y limón y por supuesto atún y lo aderezamos con sal pimienta limón y aceite de oliva y le hacemos un mes cremescreen así tan fácil de cómo prepararte guacamole para pequeños pasamos a cortar nuestro que eso vamos a cortar en pequeñas rodajitas más o menos de un grosor y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner mi sartén Gucci, le pongo aceite de oliva y lo muevo, lo muevo, lo muevo, le pongo fejolito, le pongo arroz y esto lo muevo con un cucharón, muevo, 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 hasta que se seque, le pongo quesito, mozarella Y comienzo a darle la vuelta, la vuelta, la vuelta, así como tu ex te dio la vuelta Andamos ruleta en esta cuarentena, del cuarto para la cocina, de la cocina para la mesa, encerrado, 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 encerrado Y buen provecho Voy a hacerte una ensalada de quinoa con vegetales y pollo Esto lo vamos a picar muy bien Y también vamos a utilizar pollo, este lo vamos a sazonar muy bien con su mezcurje Y lo vamos a llevar a freír en un sartén o a dorar o a sellar A la leña le vamos a poner limón, le vamos a poner sal, le vamos a poner también aceite de oliva Y a este le damos un mezcle Y pasamos a servir, la quinoa rociamos encima de la ensalada, le ponemos el pollito, le ponemos el aliño encima de la ensalada Y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!